Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo y en esta ocasión, como fuiste bien en el título del vídeo, te voy a estar compartiendo la reseña, mi experiencia acerca de este producto de la línea de Power Stay y es una sombra en barra y si te interesa saber qué opino de ella, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, este ya es un producto que ya tiene tiempito en el catálogo, no es un producto de lanzamiento, pero si son tonos nuevos hay tres tonos nuevos de los cuales yo compré uno, se llama Blushing Pink, se prometen ser resistentes al agua, no transferirse ni correrse tienen un color de larga duración, tienen 1.4 gramos de contenido, tienen un precio de $137 pesos mexicanos este viene en un formato retráctil, como pueden ver el tono está súper bonito y aquí está el tono para que puedan verlo es un tono rosa pastel metálico, tiene como que ese ligero subtono plateado, un rosa plateado bueno, que tengo que decirles de este producto, al inicio no me gustó, les puedo decir que batallé bastante en aplicarlo primero intenté aplicarlo y difuminarlo con una brochita, lo cual solo hacía que se quedara parchoso después intenté aplicarlo y difuminarlo con la yema de los dedos y de igual manera me llevaba la mitad del producto en la yema de los dedos y se veía parchoso, también intenté primero aplicar lo que es la sombra y después difuminar como quien dice ya el tono de transición en una sombra en polvo y se hizo un borlote así que la técnica que yo les recomendaría para que te quede bonito, pulcro y no le batalles tanto haz primero tu sombra de transición, define todo lo que necesites en cuestión de las sombras de transición y todo eso y ya cuando termines esa parte simplemente aplicas el producto, obviamente con delicadeza de no salirte ni nada de eso y no lo estés barriendo mucho para que digamos que el producto que se va adhiriendo no se mueva de lugar que eso es algo que a mí me pasó, a mí por partes a veces me quedaba parchoso porque como va secando digamos que lo vas arrastrando y ya se va volviendo parchoso este no es un producto que yo considere se pueda difuminar mucho más, viene solamente de aplicarse de buena manera una cantidad moderada y dejarlo ahí es de rápido secado así que tienes que tener cuidado de manejarlo de manera rápido para que no se seque y no se te apelmas el producto como te comento no se difumina bien ni con brocha ni con la yema de los dedos así que mejor opta por simplemente aplicarlo directamente del envase cuando ya le agarras la onda al producto te queda padrísimo es súper metálico, te da ese pop de color que pues uno busca con los maquillajes no pierde la intensidad del color, eso me encantó chicos yo este maquillaje me lo puse desde las 6 de la mañana fue lo primero que apliqué prácticamente de mi maquillaje y ya ahorita son las 3 y media de la tarde llevo 9 horas, 9 horas y cachito con las sombras puestas y estoy así o más encantada el color sigue tal cual, habrá disminuido solo un poquito sigue fijo, sigue firme, con buen color solamente se ha desgastado tantito en esta área y ya muy cerquita del lagrimal pero de resto las sombras siguen súper bien intactas con bonito color dice que dura hasta 16 horas en buen estado y créanme que considero que sí lo cumple llevo 9, me faltan 5 y con esta intensidad que tiene estoy segurísima que me va a aguantar esas otras 5 horas más he sudado y no se me ha corrido no he sentido que se me bata ni tampoco de que se me formen digamos que pliegues, líneas o manchas sí me compraría de otros tonos definitivamente este en particular sí te lo recomendaría si vas a una boda o a unos 15 años o vas a algún evento en donde quieras lucir unas sombras así con un pop de color fantástico súper llamativas que no se te muevan por nada del mundo aunque brinques, saltes, sudes ahí van a estar y que no pierdan el color estoy muy contenta con este producto creo que la variedad de tonos es bastante bonita por lo que pude ver había tonos bronces más oscuritos y ya ahorita sacaron como que unos más claritos entonces hay diversidad de tonos dependiendo lo que quieras y si ya lo usas como sombrita del diario créeme que va a aguantar tu jornada de trabajo sin ningún problema en cuestión del producto sí trae poco pero también les tengo que decir que para una vez que le agarras la onda necesitas poco producto porque realmente pigmenta también a la primera que no necesitas estarle dando tantas pasadas valor, precio, beneficio creo que sí vale la pena y pues bueno chicos yo con esto me despido espero que esta reseñita te haya gustado déjame saber en los comentarios si tú ya los has probado qué te parecieron, te gustaron, no te gustaron recuerda que tus experiencias enriquecen cualquier videíto de este canal también recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videítos por si alguno no lo has visto pues pases y lo disfrutes como también los links a mis dos grupos de Facebook el de belleza y el de perfumería te voy a estar esperando por allá no olvides seguirme en mis redes sociales Facebook, Youtube, Instagram, Tik Tok me sigues con 9 tips yo con esto me despido chicos muy muy contenta con este producto y nos vemos en un próximo videíto chao